Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. A ver. ¿Aló? Sí, sí, diga. Mi Maxi está ocupado. Sí, sí, no puedo ni quiero imaginar una vida sin ti. Estoy dispuesto a corregir mis errores. Está calentando la arepa. Está calentando la arepa. ¿Sí, Maxito? No, 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 David. Usted todos sabe que yo caliento la arepa a las nueve, exactamente a las nueve y pico. Claro. Sí, sí, ya no se trata de lo que siento por ti, sino de lo que no siento por nadie más que ti. Yo creo que tenemos que hablar con los libretistas de este programa porque estas, ya no más. Ya, estas historias de amor y trámite. Mejor vamos a hacer investigación más. El día que te conocí tuve miedo a mirarte, el día que te besé tuve miedo a quererte y ahora que te quiero tengo miedo a perderte. Es pura mierda, RRR. Uy, Maxito en la investigación, por favor. David, claro, siempre. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, David. David, por favor, controle esta mesa de trabajo. Gracias, David, por invitarme a participar en este programa con una investigación más. Solo necesito que me cuentes qué hemos conversado hoy. Yo lo escribo aquí con mucha pedicia y mañana. Hoy, Maxito, tenemos muchos regalos para los que compartan con el numeral vino en las mañanas. Esa prenda o ese accesorio de color morado. Hoy seguimos celebrando el Día de la Mujer. Yo hoy llegué tarde porque estaba demorado. Está despedido el libretista. Ahora sí está despedido el libretista este programa. Maxito, también estamos hablando que arrancó la competencia de cirugías plásticas en el género popular, nos contó Nata. Sí. Y también estamos hablando de los cambios que sufrimos después de los 40 años, hombres y mujeres. Cirugías plásticas. No, pues tan joven la pichurga. Puro colágeno. Jóvenes de 40. Aquí salió ya el estudio David, hablando de cantantes de música popular, cuarentones que se están estirando la jeta. El estudio no tiene que ver con ellos, tiene que ver con los cuarentones que dijo David después. Por eso es así. Atención. Achaques del cuarentón después de los 40. Es redundante, pero... Claro, sí, sí. Sí, sí, tienes razón. A ver, yo borro un momento. Borre, ¿y está? Sí, sí, eso. Ahora sí voy otra vez. Discúlpenme. Achaques del cuarentón después de los 40. Uy, está. Valga la redundancia de este estudio. Udio. Vamos con un extra para entender. Extra. Extra. No lo cambió y no me di cuenta. No. Achaques del cuarentón después de los 40. El extra. Aparición de la mirada vaginal o lectura desde la pelvis para poder ver artículos interesantes. Ah. Sí. No traje las gafas. Va a tener que mandarse a hacer una extensión de brazos. Toño tiene gafas. Me han formulado, pero las derrotó dos veces. A mí también, pero sí, yo cuando fui ya, sí, como en esta mesa, el 50% puede dar fe en este estudio. La última vez me dijeron, eso ya no compre gafas, que eso lo que va a hacer es aumentarle esa enfermedad. Ya disfruto. ¿Sí? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? El optómetra que vino acá, la empresa. ¿Ah, sí? Sí. Que no compre gafas que le... ¿En serio? Que eso lo que le va a hacer es joderlo más. ¿En serio? ¿En serio? Sí. A mí lo que me dijo la oftalmóloga, oftalmóloga, lo dije bien, fue... ¿Cuántos años tiene? Ah, no, normal que se le ponga ahí, coagulado el ojo. Es normal, ¿ya? Por eso este estudio trae... Los achaques del cuarentón después de los cuarentas. Cuarentas. Top número 10. Aparición de cabellos cenizos en patilla, barba, tetilla y, sorpresivamente, testiculares. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, Matt. ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Cómo? No, Matt. ¿No? Matt. ¿Ya se revisó? Matt. No. Ya se revisó. Ya vengo. No, eso sí. Vaya Toño y nos cuenta cuántas. Una o dos, pues, pero aparecen... Aparecen cabellos cenizos. Pero hay unos afortunados que tienen la cana galana. La cana galana es la decimita de las patillas, la que vimos en las telenovelas mexicanas. ¡Órale! A los lados. Eso sí. A los lados. Eso es cana galana. Desafortunadas como lunares o pecas alrededor de la cabeza. Eso sí. Tiene una chapola ahí. Ah, no, no. Disculpe. ¿Una qué? Las chapolas son las polillas, le decimos aquí en Bogotá. Eso sí. Ah. No, tiene una chapola. Todos los días se aprende eso. Achaques del cuarentón después de los cuarentas. Cuarenta. Cuarenta. Número nueve. Cuarenta. Ya le duele la espaldita de tanto andar mal sentado desde el bachillerato. A pesar de que la mamá se lo advirtió. Eso sí. Camino derecho. Porque si alguien cuando habla de ese tema. Se sienta derecho. Acomoda su postura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos acá hicimos derecho. Yo también me acomodé. Estaba todo desplayado. Si ustedes se acomodaron, corazoncito al tuit de Vibre. Pero ya, ¿para qué? Nosotros, los que estamos en este margen, ya, pues, ¿para qué nos vamos a sentar bien si ya nos va a doler la espalda? Ya la embarramos 20 años. Nunca es tarde para corregir nuestra postura. No tiene tiempo de corregir la postura. Claro. Todavía. Ya el daño hecho está. Yo dejé de ser uribista como a los 30. Sí, pero eso es mental. Los huesitos ya están secos. Claro, pero nadie tenía fe en mí. Sí, pero igual déjeme abrazarlo por ese comentario, Toño. Muchas gracias. Eso lo voy a abrazar, hermano. Uy, ya, ya, ya. Pasito con la espalda que me duele, marica. Hay que despertar. Ahí, ahí, ahí. Ya. Achaques del cuarentón, Maxito. Cada mañana tu corazón no late. Bueno, abracémonos más por el comentario de Toño. No, 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 no. No más golpes. No, abrácenme más. No hay necesidad de marcarle al Instituto Milford. No. Porque sigue ahí pendiente. ¿Aló? Para terminar esta primera parte de la investigación. ¿No más? ¿Aló, me oyen? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, Maxito. Ah, qué rico. Sí. ¿En qué quedamos? Qué rico. ¿En qué? Quedamos en entas. ¿En cuál? ¿En entas? ¿Cómo vas a aprender a comer mentas? Claro. No, Toño. El título del estudio que estábamos haciendo tan sabrosamente era Achaques del cuarentón después de los cuarentas. En entas. En entas. Para el punto número ocho. Gracias, doctor de los números. El cuarentón después de los cuarentas desarrolla un gusto extraño por disfrutar La Hora Loca. La Hora Loca, claro. Es la única parte de la fiesta donde ponen Ricarena. Es decir, ah, ¿esto qué? ¿Perreo no? Perreo no. Eso. Es Ricarena. Ahí está. Sacude lo que tiene, Lina. La Hora Loca pone Ricarena. Sí, claro, sí. Ricarena. Juan Luis Guerra, la Macarena original. Proyecto 1, 1, 2, 3. Proyecto 1 de Luis Segura. Proyecto 1, 2, 3. Eso ya está. Hasta nos hacen recordar nuestra infancia con Susha. Hilarie. Susha o Shusha. Hilarie, Hilarie. Y el cuarentón está con la corbata en la cabeza disfrutando como loco. Estos son los achaques del cuarentón después de los cuarentas. 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 Top número 7. Guayabo más pronunciado. Se pierden ya dos o tres días después de cada fiesta. Es que hiciste la misma expresión de cuando. Tengo 27, pero con esos días, con ese top me estoy sintiendo ya de 40, me dura como tres días. Ay, Dios mío. El guayabo. ¿En serio? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 27. O sea que a los 40 va a ser una semana entera. No, es que voy a cumplir 27, entonces ya le pongo 27. Ya le pongo 27, eso se llama madurez. A los 40, sí, sí, pero Toño verifica este punto, o sea, certificado. Certificado. Certificadísimo, sí. El cuarentón siempre tiene su kit antiguayabéico listo para el otro día si no queremos parar la fiesta. Como Toño y yo, achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¡Entra! ¡Entra! Top número 6. La ropa después de los cuarentas dura una década más en perfecto estado. Eso sí. ¿Y por qué pasa eso? No sé, pero eso dura, eso a los 20, a la edad de Nati, eso acabando jeans y rompiendo camisetas que da gusto. Y rompiendo jeans, que decían los papás, ¿no? Sí, tengo las mismas chaquetas de hace 15 años, perfectas. ¿Cierto, Toño? Cierto. Por eso es que los ancianos todavía usan ese pantalón clásico de terlete. Está en perfecto estado. Yo creo que es que uno se mueve a menor ritmo y entonces se gasta menos la ropa. Se gasta menos, claro. ¿Será? Sí. ¿O por garetas? Ya no se desgasta tanto en la nieve, los jeans ni en las rodillas, ya no nos tiramos al suelo, ya todo está perfecto. Sí, claro. Yo no me tiro al suelo. ¿No? ¿No? Pero yo no sé, ¿no? No sabemos. Pero acabas la ropa rapidito, ¿cierto? No sabemos. No, a mí me dura un montón también. Ah, no sabemos. Estoy diciendo que tengo 40. A esta hora vamos a marcarle al Instituto Milford para que termine su investigación. A ver si contestaba un Max o Sisi que parecía que él está coqueteando a Max. ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿No aparece Sisi? Ahí sí no aparece tampoco usted. Ah. Ahí sí no aprovecha. Bendito sea mi Dios. Mi chiquitica hermosa. Max, si es tu última oportunidad de ser feliz conmigo, ¿sí o no? No, no quiero. Desaparece, por favor. Así como carpetica. U-S-H. Así como cuando uno manda la carpetica. Ahí tiene. Ahí tiene. Desperdicia el amor que tiene a este lado, pero tiene que ir allá a arrodillarse y a... Uy, me da una piedra. No, no, no me voy a no. No, ya la mandé para la papelera del computador. Vamos a ver si... Sí, si un amor no se valora por los meses que dura, sino por los recuerdos que deja. Ay, ¿qué es esto tan nervioso? Entonces estaré soltera y curaré mis heridas. Curaré. Ah. Bueno, que estén... Bueno, usted... Ah, está llamada para el top. Claro, David. Una pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber superarlos juntos. Sí, sí. David, controle a Toño. Después de que me digan el nombre equivocado. Lo importante es que termine su investigación, Maxito, por favor. Sí, David, lo importante es eso. Si no luchas por lo que amas, no llores por lo que pierdes. David, pero... David, ¿recuerda el título del estudio con el que hicimos delicias exactamente a las siete y pico? ¡Entas! ¡Entas! Correcto, David. ¿Cómo? Eso es. Aclarar las cuentas. No, Toño, era como dijo David, ¿no escuchó? Él solo dijo ¡Entas! Achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¡Entas! Tremendo, donde analizamos la metamorfosis de un cuarentón cuando llega a esta edad grata. ¿Grata? Vamos con un extra para concluir este lindo estudio. ¡Extra! ¡Extra! ¡Atención! Achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¿El extra? ¡Entas! Altas posibilidades genéticas de perder el cuello y exponer el buche. Así que, a trabajar. A mí la palabra buche me parece tan chistosa pero tan diagnóstica. A mí sí me da miedo lo que dice Max del cuello porque siento que cuando uno le crece el cuello, le cambia tanto el cuerpo y la cara. Además, ¿qué ejercicio hace uno para el cuello? Sí, hay ejercicios para el cuello. ¿En serio? Dejar de tragar. Claro, es que todo engorda parejo. Si pierde el cuello, ojo los que ya lo perdieron. Es casi imposible recuperarlo de manera normal, saludable, atlética. Claro. Tiene que ser con liposucción en el cuello así como Jessy. Eso no existe. Pero Jessy, ¿cómo hizo para rebajar el cuello? Porque él estaba perdido, o sea, ya no tenía cuello. Yo no sé. Pero eso no existe, yo nunca he visto liposucción en el cuello. Sí, yo no es bypass. ¿Cómo se recupera el cuello otra vez? Así que, caballeros, ojo. Los que todavía lo tienen a los cuarenta, conserven su cuellito. Se llama cérvicoplastia. Sí, cérvicoplastia. Cuelloplastia. Sí. Pues cuesoplastia. Cérvicoplastia busca mejorar el entorno facial. Definir el borde mandibular, disminuir los surcos nasolabiales. ¿Borde mandibular? Yo nunca usaba esa palabra técnica, claro. Conserven el borde mandibular. Claro. Para que yo sepa dónde empieza el tronco. Ahí está. Sigamos con este interesante estudio. Achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¡Enta! ¡Enta! Top número cinco. Reducción de potencia del chorrito y de la capacidad de aguantar largas jornadas antes de hacer chichí. Se acabó. Se acabó. Si nos dan ganas de hacer chichí, hay que hacer. Hay que hacer. Y si no los tenemos, hacemos en el parador por si las moscas. Ahí estamos. ¿Se ven? Nos tenemos que juntar más al arbolito para que el chorro caiga en el tronco. No, señor. En la calle no. No, en la calle no. En la calle no. Eso va contra el código de policía. Ah, es que yo me imaginé un bosque por donde yo estoy viviendo. Ah, ya que sí. Pues en los bosques también le explica el código de policía. Sí. ¿Sí? ¿Hay un policía por los bosques? Sí, claro. ¡Urea! ¡Urea! ¡Urea para el pasto, por favor! Pero eso sí, ya es un punto triste con el que tenemos que vivir. Achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¡Enta! 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 Top número cuatro. ¡Ay, me chorreé la bota! ¡Atracción! ¡Atracción! ¡Deseo y desesperación por enamorar todos los rangos de edad por la ubicación temporal en la que se encuentra! El cuarentón puede enamorar de cuarentas para abajo y de cuarentas para arriba. ¡Ah, claro! Es la edad perfecta. ¿Pero puede más o es que quiera? Puede, claro. Pues puede entenderlo. Pero si perdió el cuello, bajan las posibilidades, claro. Pero el cuarentón mira para abajo y mira para arriba. Porque a los sesenta ya mirar para abajo solo es mirar para abajo. No puede mirar para arriba. Y a los veinte mira solo para arriba. Para abajo muy escaso. Pero el cuarentón mira para abajo y para arriba. ¡Shaken, baby! ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Está feliz! ¡Yeah, baby! ¡Achaques del cuarentón después de los cuarentas! ¡Entas! ¡Entas! Top número tres. Efectos de gravedad claros en el escroto. ¡Uy, qué! ¿Cómo es eso? Claro, sí, sí. Es que no sé si profundizar en esto, Toño. Explíquelo. Ay, pues ya va, Nati, pero... Pues, cierto, antes estaban protegidas por un cuerito grueso y firme, como un coquito. Sí. Pero pues hay un día en donde cruzamos las piernas como carrizo y nos damos cuenta de que la gravedad y su efecto en esa bolsita ya no es tan firme como antes, sino llega a un punto más de la pierna hacia abajo. ¡En fin! ¡Más explicación, Nati! Ya entendí. ¿No? Sí, ya entendí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por entender. Un ejercicio que es, por ejemplo, todos los días poner las piernas hacia arriba para que la gravedad ayude a mandarla. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es ese ejercicio? Se le terminó... Se educaba a estar rinconada contra la pared. Que haga un tutorial. ¡Perfecto, David! ¡Claro! ¡Eso! ¡Claro, sí, sí! ¡Trentones! Arranquen ya a pararse de patas para que no se les chorree el cuero de los testículos. ¡Achaques del cuarentón después de los cuarentas! En estos momentos, subiendo las piernas. ¡Gracias! ¡Súbalas! ¡Súbalas, hermanos! ¡Ya! Si me escuchan en estos momentos, la voz diferente es porque estoy con las piernas... ¿Sigue? ¿Arriba? ¿Sigue? ¿Por el ejercicio que dijo Mar? ¿Que toquen? ¡Monte ese! No, 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 no. Que yo miro si le funcionó o no. Sí, no, qué boleta, Nati. Pero el Dato está desnudo. No. Pero no puede ser desnudo, David. Tiene que ser con un calzoncillo firme. Porque el boxer suelto no ayuda a ese ejercicio. ¿No enteran brasiles para los testículos? Yo creo que sí. Pero yo creo que esa es la explicación justa de por qué los viejitos se ven como con un bulto grande allá. Eso sí, está como enrollado todo él. Sí, sí. En fin, bueno que estén bien. Maxito, mientras sigo haciendo programa así, invertido. ¿Puede seguir con su investigación, por favor? Gracias, David, por hacer programa invertido. Achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¿Para cuál vamos a ser de los números? ¿Para cuál? ¿Número dos? Señor de los números, el dos. Inevitable aumento de volumen en todos los sonidos corporales. Es un achaque claro del cuarentón. Todos los sonidos. Todos. Sonarse. Todos. Eructar. Echarse. Y no le da pena nada, que es lo peor. Plato. Sí, yo creo que es que ya se perdió la vergüenza. Estornudar. A los 20 estornudamos así. Y cambió a los 40, ¿cómo estornudó a Toño? ¡Acho! ¡Ay, juega madre! Y con el corazón. A mí me da pena estornudar delante de la gente. ¿Sí? No, pero en el... Sí, a mí me da pena. No, pero con un buen... Claro, hay que estornudar en el codo. En la comisura del codo. No, Maxito, pero... Pero duro. ¡Acho, no pasa! ¿Así, así? No. ¿No? Ya va a llegar a los 40, David. Usted todavía es muy prudente con los sonidos corporales, pero nosotros ya eructamos, hacemos de todo, no sonamos y todo. Así, durísimo. Durísimo y no escuchamos. Durísimo. Achaques del cuarentón después de los 40. ¡Entas! ¡Entas! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra, Dios mío! ¡Extra! ¡Atención, atención! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! Achaques del cuarentón después de los 40. El cuarentón estudia nuevas tendencias de comportamientos sexuales para revivir la llama seca con su pareja estable. Como Karencita, por ejemplo. ¡Carel Tantra! ¿Poli amor qué? Mi vida, el swinger, la pareja de amigos de swinger. ¡Uy, rico, vamos! Eso es. Cuarentón experimenta, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. La manera correcta de experimentar es con su pareja estable. Ella se pone a hacer necesidades, es problema ya del cuarentón. Pero es una época de experimentar. Oiga, respete a Karen. Antes de que se seque la llama. ¡Respeta a Karen! Pero, pero, ella fue la que dijo, hermano. Pero está llegando a los 40, por razón está tan preocupada. Ahí vamos. Con achaques del cuarentón después de los cuarentas. ¡Quintas! ¡Quintas! Top número uno. Y el achaque más importante del cuarentón es decir que los cuarentones, decir que los cuarentas son los nuevos veintes a todos los amigos treintones. Hermano, los cuarentas son los nuevos veintes. Pero es que mire cómo estoy. ¡Se va a costar! ¡Abran a otra media! Los cuarentas son los... ¿Cierto, Toño? Son nuestros nuevos veintes, así que aprovechenlos antes de que nos pongamos secos. Aprovechenlos. Aprovechenlos. Sí, sí, sí. Nos quedan pocas veces. Cinco, seis añitos. O siete. Y los cincuenta que serán los nuevos treinta, Max. Sí, sí. Ah, a los cincuenta. Los cincuenta. Puede ser. Sí. Puede ser, pero cuando lleguemos a los cincuenta hacemos un estudio que se refiera a ese tema. Que estén muy bien hasta mañana. Gracias por ver el video.